Ya andaron una espada Uhhh Un Italys Uhhhh Ya estoy Ya estoy Ya estoy CAC No sé, creo que sí. No me vi más. Bonita Lise, bonita. Bonita Lise. Bonita Lise. Bonita Lise. Bonita Lise. Bonita Lise. Anda Lise. Lise dá, anda. Dá cá o Tomás, dá cá o Tomás. Anda, anda. Dá cá bonita Lise. Acá bonita. Acá bonita. Lise, Lise. Quer dizer, tu é um gajo que sai do carro. Estás aqui parada já à espera. Logo assim. Bonita. Ando pronto. É CELEix. ÉPH ins القicação. Cada minute. Éñiga. Joniaeur. эnh. Él es su 7 omen. É. É, é. É minutes, Gracias. 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 ¡Nita, Lins! ¡Nita! ¡Muito bien, bebé! ¡Nita! 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 ¡ темпер y ¡a сильно! ¡Nita, Lins! ¡Nita! ¡Nita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.